Y hola si te gustan aquí de Alcangarele un nuevo video para el canal y hoy día nos encontramos en Funky Friday, en Roblox, sí, es mi primer video de Roblox que hago de hecho. Y en esta ocasión pues he venido a jugar haciendo un cosplay de Witty, porque se me hizo curioso hacer cosplay de personajes y obviamente traerlos al canal jugando al Funky Friday. De hecho no creo que este sea el único cosplay que vaya a hacer, claramente voy a hacer más y aún mejor si es que veo que a ustedes les guste el contenido. Obviamente voy a traerles más seguido esto, y obviamente también más Friday y Funky en general y otros tipos de juegos también, nunca vine a Malvariar de vez en cuando, ¿saben? Y bueno chicos, no digo nada más, los veo dentro del video. Ok, vamos a empezar con la primera canción de Love Fight y vamos a ver qué tal va, voy a quitarme caído para que se escuche mejor. Vale. 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 No vamos nada mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Ok, ok, ok. Parece que alguien más va a querer ir enfrente a mí. Primera canción completa. La hemos ganado. GG. Vamos a ver qué pasa con la segunda canción. A ver qué sale de esto. 3, 2, 1, go. Ok. Sí se eligió la canción. Pues este no sabe jugar. ¡Gracias! 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 Ok Ok, ok, ok Ok A ver, voy a elegirme la El coso este de Ballistic Y ya podremos Pelear acá, se supone A ver, vamos a ver que tal nos va Este chico juega muy bien, me traigo la partida De hecho casi me gana por unos cuantos puntos nada más Y no sé como nos voy a ir en Ballistic Voy a tratar de jugarlo mejor, de hecho son las primeras Partidas que estoy jugando en el día, así que Bueno, vamos a ver como nos sale un impuesto Y perdemos, vamos a hacerlo lo mejor posible A ver que sale de esto ¡Suscríbete al canal! Acá te voy a hacer muchos puntos y no voy a perder Por la parte donde damos este chico de Ballistic Wow, dirás que lo seguí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh oh me alcanzar creo no si ya me alcanzar uff 激激激激 muy bien jugado bien jugado ok vamos a salir de la partida y voy a buscar más contrincantes para que peguen contra nuestro poderosísimo witty ok este chico ha querido jugar contra mí así que vamos a ver qué tal va voy a ir valiendo las canciones también para no no sabes repetirlo mejor siempre y aparte de que la de FUN ZARDY me gusta mucho ah si en las partidas del día bueno de la tarde este video se va a ver en la tarde vamos a ver qué tal va ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que... No sé si será de esa manera. Pero bueno, la cosa es que de aquí hemos venido a jugar. Así que no hay problema con ellos. Ok, full concentración. Esta es la parte a la que me refiero. A ver si llegamos a esta meta de puntos. Sí, sí pasamos a las 200.000, claro. Sí, sí, ya. De sobra. Ok. Estuvo bastante bien. De hecho todas las partidas me han gustado Aunque si bien es cierto que me ha costado Encontrar partidas porque había mucha gente Ocupada jugando entre ellos Con sus amigos tal vez o tal vez encontraba un jugador Con el que le estaba jugando Estaba gustando jugar las partidas y pues Ahí como que se quedan ya de por sí Ya partidas seguidas Y por lo tanto no podía encontrar partidas así libres Y cuando la encontraba O era que la persona estaba perfecta O es que estaba jugando o quería jugar solo Y cada vez que yo me metía se reinicia el personaje O se salía de la partida Y se me hizo un poco complicado Pero bueno La cosa es que valió la pena buscar las partidas Y todo salió bien al fin de cuentas Así que chicos espero que les haya gustado el video de hoy Si es así Háganmelo saber regalándome su bello like Sus comentarios que también me encantan leerlos Y claramente si les gusta mi contenido Pueden suscribirse para poder seguir viendo Más videos míos que vaya haciendo a futuro Y sin nada más que decir chicos Espero que les haya gustado Los veo en la próxima Adiós Adiós